Sale pues, salud pa' la gente de la sierra, anime compa Luis, márcale compa Ricardo dice Me aventé a los 17, con ganas de hacer billete, me crucé pa'l otro lado Llegué buscando trabajo, en el campo unos años, no miraba resultado y me metí al contrabando No todo es color de rosa, los cerros de Santa Rosa, ¿dónde fueron mis inicios? Empezamos con la siembra, y los rollos de manguera, después empecé a mirar, verdes todas mis parcelas Les voy a hacer más exactos, siete meses me la paso, en las sierras sin bajar Es parte de mi trabajo, cuidar muy bien lo sembrado, tengo que estar al pendiente y sacar buena calidad Dicen que sube y que baja, en una tacoma blanca, de Quisiría al Cinco Norte El compas y la navegan, si se trata de hacer feria, puro zanjo a la chigaya y fierro por la carretera No digo que hay de sobra, pero mi jale a la sorda, me la he sabido llevar Mi hija es lo que más quiero, por ella la entre de lleno, pa' que no le falte nada, pues nos subimos pa'l cerro Ahora me cambio la suerte, bonitos los cerros verdes, son los que me dan billetes Sembrando hierbita mala, entre arroyos y montañas, se despide el compa Luis, listo pa' otra temporada